Gracias, nos encontramos en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia donde anoche también personas ingresaron y como ustedes pueden observar han destrozado casi todo hasta una moto han logrado quemar también los vehículos de esta unidad policial fueron objeto de destrozos las oficinas fueron sacados también documentos como ustedes pueden ver de esa manera nosotros estamos detecando lo que ha ocurrido aquí en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia varias unidades el resultado con los vídeos rotos y ustedes pueden ver que hay documentos hay equipos de computación que han sido destruidos esto por personas ajenas a esta institución que ingresaron en horas de la noche de esta manera nosotros estamos reflejando lo que ha sucedido en oficinas policiales en la urbe alteña con este despacho nosotros volvemos a estudios